No te desubas al coco, no, no te desubas al coco, no, no nena, no, al coco, no, al coco, no. Este jueves 12 de febrero, ven a celebrar el Día del Amor y la Amistad a tu Pozolería Lecona. Habrá concursos, premios y muchas sorpresas más. Ven con tu pareja y disfruta en el escenario la voz romántica de Leonardo Yes. Leonardo Yes. Además, la música que prende el ambiente. Edi Lecona y su descarga cumbiambera. Edi Lecona y su descarga cumbiambera. Bueno, 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 bueno. Llega temprano porque te recibimos con un tarrito de mezcal completamente gratis. No vayas a faltar. Este jueves 12 de febrero, Leonardo Yes y Edi Lecona, el mejor sabor de la región. Solo aquí, en Pozolería Lecona.